Amor 95.3, solo música romántica te invita a disfrutar completamente en vivo de... Yuridia La cantante pop más emblemática del mundo hispano llega a San Luis Potosí 18 de marzo, Domo de San Luis Escúchanos todo el día para saber cómo estar ahí, Yuridia, en concierto Amor 95.3, solo música romántica, número de autorización de GRTC-3360-15